¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Sleep Detroit, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial muy pero muy funcional para todas aquellas personas que quieran adquirir un equipo de segunda mano o un equipo del cual no están al 100% comprarlo ya que puede estar con reporte de robo, etc. O también puedes dudar que es clon, así que bueno, este tutorial es para aquellas personas. En esta ocasión les vengo a traer unas páginas las cuales estarán en la descripción del video. La primera se llama IFT, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones de aquí de la Ciudad de México. Únicamente es para la Ciudad de México, cabe aclarar. Y también otra página que, bueno, sirve para la mayoría de las partes del mundo que se llama email.info donde vamos a poder verificar que estamos comprando el equipo que nos están ofreciendo. Así que bueno chicos, estas son las páginas, vamos a verificar siempre que nosotros compremos un equipo de segunda mano. Ya saben, estas ventas por los grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, siempre hay que pedir el email para nosotros poder verificarlo. Aquí yo tengo un ejemplo de un email de robo, vamos a copiarlo. Y vamos a irnos a las páginas que hemos, o les voy a dejar acá abajo previamente en la descripción del video para que las puedan checar. La primera vamos a checarla en IFT. Aquí nos aparece esta pequeña interfaz muy muy sencilla. Lo que vamos a hacer es ingresar a 15 dígitos el email. En este caso yo ya lo copié. Vamos a darle en el captcha donde dice no soy un robot. Vamos a esperar a que nos cargue la página y le vamos a dar en search o buscar. Como pueden ver amigos, este equipo tiene un reporte de robo. Efectivamente no vamos a comprar un equipo robado, ¿no? Entonces pues vamos a decir al comprador y le vamos a mostrar esta pantalla para que ustedes no sean engañados. Si nosotros nos vamos también al apartado de email.info, vamos a agregar el mismo email que tenemos. Le vamos a dar en el captcha también de no soy un robot. Vamos a esperar a que nos cargue. Y le vamos a dar en el apartado donde dice check. Vamos a esperar a que nos cargue la página. Y como puedes ver aquí nos indica que es un LG Xcam. Si es el equipo que me está vendiendo, pero evidentemente tiene un reporte de robo. Entonces no nos conviene comprarlo. Aquí nos viene, podemos verificar si es un clon o no. Y aquí nos vienen las características del equipo. Como puedes ver no es un equipo clon. Es el equipo que nos están vendiendo, pero nos contiene un reporte de robo mediante email. Entonces este equipo no hay por qué comprarlo. Vamos a checar otro ejemplo aquí de un equipo Alcatel Plus que no tiene reporte de robo. Vamos a copiar por acá el email. Vamos a irnos otra vez a las páginas que les dejo acá abajo en la descripción. Primeramente a IFT. Vamos a refrescar la página. Vamos a refrescarla para que podamos verificar otro email. Hacemos el mismo procedimiento. Ingresamos el email. Capturamos el captcha de no soy un robot. Esperamos a que nos cargue la página. Le damos en buscar. Bueno, si les sale esto, lo que pueden hacer es irse a sitio de escritorio. Vamos a esperar a que nuevamente nos cargue la página. Nuevamente ingresamos el email. Le damos en el captcha. No soy un robot. Aquí, bueno, pues marcamos lo que nos indica el captcha. Rápidamente. Y listo, le damos verificar. Ahora sí, le damos en buscar. Y como pueden ver, amigos, nos aparece esta pantalla de no está robado o reportado como extraviado. Eso nos quiere decir que el equipo está en buen estado y nos va a dar señal sin ningún inconveniente. Ahora nos vamos nosotros a la página de email.info. Refrescamos la página para poder checar otro equipo. En este caso es el email. Vamos a irnos por acá. Vamos a ingresarlo. Vamos a hacer lo mismo de el captcha. Le damos en check. Y como pueden ver, amigos, en esta ocasión nos aparece efectivamente que es un Alcatel 3 Plus. No es un clon. Es el equipo que nos están vendiendo. Por acá nos aparecen otras características. Tal vez no nos aparezcan al 100% toda la información. Pero aquí podemos tener en cuenta que es el equipo que tenemos.